Pero Aníbal, entonces, ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la Presidenta, no ronda el 5%. Es 5% entonces. Lo acaba de decir la Presidenta al pasado. Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato. ¿Por qué? Porque ahí están todos los que calculan, los que hacen de verdad los cálculos en el mundo. ¿Alguien dijo que no era de acuerdo con lo dicho con la Presidenta? No, ahí no, pero digo, si tomamos como cierto ese dato, según datos de la OCDE, te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega. Países reconocidos en todo el mundo por su equidad social. Países que no la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistik Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste, aunque te cueste... Me encanta, si fuera verdad, me encantaría. Bueno, no, a mí no me encanta, porque no me gusta haber sufrido a nadie, pero digo, es cuestión de meterse en la base de Alemania y ver cómo responden ellos a la respuesta de la pobreza estructural y te lo muestran. No hay que ser ni genio ni tener amigos que sean espías alemanes. Hay que buscarlo en lo que publican ellos en los portales de la Statistik Bundesamt. Pero Aníbal, entonces, ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, lo ronde al 5%. Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega, países reconocidos en todo el mundo por su equidad social. Países que no la están pasando bien, mi amigo. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistik Bundesamt de Alemania y te van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural. Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania. Y sí, aunque no te guste. Gracias. 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 Gracias.